Música Bienvenidos a su magazine Pensamiento Global, que llega a ustedes gracias a la Universidad Militar Nueva Granada, a la Facultad de Estudios a Distancia y al Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia. Este magazine es especial porque es uno de los magazines de la Semana del Internacionalista 2018. Con nosotros el doctor Raúl Guillermo Benítez Manaut. El doctor Raúl tiene una licenciatura en Sociología de la Universidad Autónoma de México, tiene una maestría en Economía y Política Internacional en el CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económica, y tiene un doctorado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Bienvenido, doctor. ¿Qué considera que aprendió en esta Semana del Internacionalista 2018 en la Universidad Militar? ¿Y qué considera que podríamos tener en cuenta para mejorar la política de seguridad tanto en Colombia como en América Latina? Bueno, mira, uno de los aprendizajes fundamentales de la semana es el diálogo constante entre personas de distintos países para transmitir la idea de que los problemas que parecen ser de un país no son de un país, son de una colectividad. En este sentido, nosotros tenemos la experiencia en México de que empiezan a avanzar caravanas de migrantes centroamericanos y comparado con el caso colombiano, Colombia es receptora de una cantidad gigantesca, mucho más grande, de migrantes venezolanos y hay una gran experiencia de Colombia que ha recibido a esos inmigrantes dentro de lo que cabe por el volumen de la gente que nunca Colombia había experimentado un fenómeno de esta naturaleza social. Los han tratado con respeto a sus derechos humanos, muchos colombianos han mostrado solidaridad y esto es un fenómeno muy positivo porque en México también estamos empezando a recibir gentes de Honduras, de El Salvador, de Guatemala. Los gobiernos tienen muchos desafíos, no pueden atenderlos a todos de forma correcta por la masividad de las personas pero hay que aprender a tratarlos con un sentido humanitario y sin represión, sin medidas de fuerza y no entender el problema como de seguridad nacional, que en eso Colombia le ha mostrado a América Latina que los está entendiendo como un problema de seguridad humana, no como un problema de seguridad nacional y con eso se les da tratamiento de seres humanos a las personas. ¿Qué podríamos hacer para que Latinoamérica sea un referente en seguridad nacional teniendo en cuenta las particularidades latinoamericanas? Mira, Latinoamérica ha dado muchos ejemplos de que conflictos muy longevos en muchos países se pueden resolver de forma negociada, pacífica, dialogando, etc. Colombia está viviendo un proceso de paz, los países centroamericanos vivieron un proceso de paz hace 20 años parecido al de Colombia y esto quiere decir que se pueden resolver hasta problemas muy profundos, muy difíciles de manejar con soluciones políticas, pacíficas, negociadas con presencia fuerte de la comunidad internacional. A nivel multidimensional, en situación de las amenazas globales que tenemos, ¿Latinoamérica está preparada para responder? Bueno, mira, sí y no. Hay grandes amenazas globales como las del medio ambiente, el calentamiento global, que Latinoamérica está muy incapacitada para resolver los problemas porque responden a los grandes fenómenos que inciden en el calentamiento global como es la producción industrial global, como la desforestación a nivel mundial, el cambio del clima y en este momento hay un fenómeno de que algunas de las grandes potencias son muy negativas a cooperar con el sistema internacional para resolver esos problemas. Por ejemplo, Estados Unidos se niega al presidente de ese país a aceptar que hay cambio climático y por lo tanto que no hay que hacer nada. Él está más favorable a beneficiar a las grandes empresas, pero el cambio climático está afectando mucho a las personas en América Latina, sobre todo las que están viviendo en zonas costeras, en el Caribe, los huracanes tienen mucho más fuerza, las lluvias tienen mucho más fuerza, etc. Los terremotos también dicen que están siendo más intensos por el cambio climático. Ese es uno. El otro tema es el comercio. Hay tendencias nacionalistas a nivel del comercio global que pueden afectar la economía de los países muy fuerte. Hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China que puede afectar a Colombia, a México, o a toda América Latina. Pero los países latinoamericanos también tienen que buscar mecanismos diplomáticos para contrarrestar eso. En un caso de estos es la Alianza para el Pacífico, donde Colombia y México participan junto con países como Perú, como Chile. Hay que buscar fórmulas novedosas para afrontar temas donde no tienen los países latinoamericanos todas las herramientas, pero la diplomacia común es una de las soluciones para darle salida a estos problemas. Nata, ¿podemos hacer un corte pequeño? Sí, claro. ¿Cómo vamos de tiempo? Cuatro minutos, cuatro minutos. Cuatro treinta y cinco. O sea, nos queda otro poquito también. ¿Alguna gran conclusión que nos quiera dar de la semana para seguir? Entonces, cuando nos digas, Nata. Listo en tres, dos, uno. Bueno, una de las reflexiones que se desprendió de la Semana Euroamericana es que vinieron profesores de México, vinieron profesores de Brasil, son los dos países más grandes de América Latina, a discutir con la audiencia colombiana, que es muy importante porque vive procesos políticos también muy profundos, como los acuerdos de paz. Pero también los tres países, Colombia, México y Brasil, viven cambios de gobierno muy intensos. En Colombia ya asumió el presidente Duque, en Brasil está por asumir el primero de enero el presidente Bolsonaro y el primero de diciembre asume el presidente mexicano. El presidente mexicano tiene una orientación ideológica política diferente a la del mandatario colombiano y al del próximo presidente brasileño. Pero esto no obstá para qué decir, bueno, las ideologías están subsumidas en una necesidad de cooperación. Los problemas son comunes, muchos de los problemas son comunes, aunque las soluciones en algunos casos son nacionales. Por ejemplo, el proceso de paz de Colombia, el esfuerzo nacional es el 90%, pero necesita de la cooperación de otros países, necesita la cooperación de experiencias que pueden ser unas provenientes de lo que impulsa la Unión Europea, experiencias que pueden ser, por ejemplo, las que se experimentaron en América Central. En el caso mexicano también hubo una guerrilla como la Chapaneca, que se le dio una salida política y exitosa, que también es una especie de aprendizaje que se pone en la bandeja de experiencias que los gobiernos tienen en sus manos para poder impulsar estas soluciones. La Semana Iberoamericana produce un diálogo muy fructífero, también con gente joven. Los estudiantes tienen la mente fresca, no tienen a veces la mente ya más añeja de los profesores, etc. Y ellos dan insumos para discutir y de ahí que los profesores, cuando discuten con los estudiantes, y en este caso los estudiantes de la Universidad de Nueva Granada, que se ve que están bastante bien formados y son muy inquietos, pues le dicen a los profesores, estas son mis inquietudes y yo tengo este problema. Ellos tienen el problema de enfrentar un mundo laboral dentro de pocos años. Todos tienen una mente positiva de decir, yo quiero colaborar con el Estado colombiano, son estudiantes de relaciones internacionales, muchos van a trabajar en la diplomacia, no todos, algunos trabajarán en organismos internacionales, otros en empresas privadas, pero ponen su esfuerzo, su empeño en ser gente constructiva y positiva para la sociedad. Y eso vale mucho, que haya ese tipo de mentalidad positiva en el ambiente académico de la Universidad de Nueva Granada. Muchísimas gracias, doctor, por participar en la Semana del Internacionalista en la Universidad Militar, por acompañarnos aquí en el programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos a Distancia, que de una manera sincrónica nos permite llegar con nuestros estudiantes y recordarle que esta es su casa. Gracias por enriquecer esta casa de estudios y nuestros procesos académicos y lo esperamos en próximas oportunidades. Muchas gracias, muchas gracias a todo el auditorio de la Universidad y a todos los miembros también del cuerpo académico de la Universidad, pues muchas felicidades porque hacen un esfuerzo que es notable. ¡Gracias!